Una vez que dictaminó la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación, el dictamen debe enviarse a Servicios Parlamentarios para que sea agendada en la siguiente sesión de pleno. Me acaba de avisar a mí la Dirección de Servicios Parlamentarios, como Vicepresidente de la Diputación Permanente, que ya han recibido el dictamen corregido por parte de Puntos Constitucionales. Eso quiere decir que ya está nuevamente, digamos que listo para votarse en la próxima sesión de pleno. La Diputación Permanente tendrá que valorar la pertinencia de convocar un periodo extraordinario a efecto de desahogar ese y otros dictámenes que ya están en Servicios Parlamentarios. Poco a poco todos los compañeros hemos ido sumándonos a las iniciativas que se presentaron y creo que es una demanda ciudadana, más allá de que pueda haber opiniones distintas en la pertinencia o no de la eliminación del fuero procesal, el fuero que protege a los funcionarios, no solo a los diputados, sino a algunos otros funcionarios, respecto de la acción judicial. Ese es el fuero que hay que eliminar.